Francisco, a partir del 20 de julio el Gobierno Nacional anuncia que va a presentar al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria. Ante este anuncio, ¿cuál es la postura del Comité Nacional del Paro? El Gobierno de Duque está profundamente equivocado planteando una nueva reforma tributaria. Lo que debió haber hecho el Gobierno de Duque hace dos meses, no ahora, hace dos meses, y si hubiera evitado el paro, es haber acogido la propuesta de la ANDI, que dijo, señores, nosotros estamos dispuestos a que se reverse la tributaria del 2019. Es decir, los empresarios en el lenguaje castizo que dijeron, vamos a devolver los 12 billones de pesos que el Congreso y el presidente Duque nos regalaron. ¿Se hubiera podido hacer un decreto de emergencia económica? Y sobre ese decreto de emergencia económica, una norma, otro decreto ordinario, para derogar esa reforma tributaria. Eso hubiera sido lo más inteligente en esta coyuntura.